Hemos estado presentando esta exposición que ha traído Telefónica a nuestra ciudad, convirtiendo a nuestra ciudad en la capital de la tecnología y de la innovación. Aquí además en este emblemático casino de Castellón vamos a poder disfrutar durante tres días de esta exposición que trae Ferranadría y que trae Telefónica y que durante unos días nos va a mostrar cómo podemos ser mejores innovando en todo lo que hacemos habitualmente y desde luego emprendiendo.